I'm in Miami, bitch Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, son las 7.15 a.m. Este, bueno, este look lo acabo de hacer para irme a la escuela. No es algo bien sencillo de hacer, de hecho ya no voy, nada más que quise compartir con ustedes el maquillaje del día. Disculpe que no haya podido subir videos, simplemente que no he tenido nada de chance. Acabo de entrar a la universidad otra vez, ahorita estoy adelantando unas materias y pues, la verdad, no he tenido nada, nada de chance de hacerles videos. Disculpenme a las chicas que me habían, bueno, que me habían pedido ciertos maquillajes, ahorita no he tenido nada de chance. Pero bueno, eso es todo chicas, eh. Si les gusta mi maquillaje, pues vean como lo hice, ¿ok? Bye. Lo primero que vamos a utilizar va a ser, este, una prevascula para sombras. Todo es lo que puedo ver, ¿no? Y antes de que seque, vamos a poner nuestro jumbo en color blanco. Vamos a utilizar, este, una prevascula. Y vamos a poner aquí, a la parte final del ojo, para que quede un poquito más limpio nuestro maquillaje. Bueno, les comenté que solo son tres sombras, vamos a utilizar, este color, como, la, o la banda de, o el, vamos a poner, en la almendra del ojito. Bien, bien, bien. Y, vamos a poner, en la parte del hueso del ojo, este mismo color, que me llaman los pasitos. Ah, mi picas, ¿eh? Pues mi picas%% de la nariz. Ok, íbamos a poner eso. Ahora vamos a utilizar un color, en, es un color entre azul y morado está bien padre el ácido en la cámara se ve azul nada más pero es tiene un ligero toque de morado está padrísimo este color bien padre y lo vamos a poner en el resto del ojo desde el pliegue hasta arriba y vamos a intentar decumular o sea, vean como pigmenta o sea, una pasada está padrísima la marca es chatilla bueno, es muy económica es de Verónica Ponte, creo que la pronuncia es así de paso voy a utilizar el solo color este voy a utilizar ese color para darle la profundidad o el dramatismo bueno, ahí tengo un regadero completo de brotas ok vamos a tomar ese color voy a utilizar un color vino se ve bien padre un ácido oscuro porque no se ve padrísimo como color rey vamos a poner vamos a dibujar una B una pequeña D de la puntita del ojo y y la puntita del ojo es de la puntita del ojo ahora vamos a eliminar además estoy conseguido utilizar un lápiz de la puntita del la puntita del ojo voy a utilizar el emendor líquido me equivoco ¿vale? bueno este es todo el look para los labios puedes utilizar un color y el normalito, un rosita bueno chicas, este es el look color lavanda, con azul, es un azul como morado y un color más oscuro, aquí en el pliegue del lomo bueno espero que les haya gustado, que les sirvió mucho espero sus comentarios a que va a estar muchas gracias por vernos comentado y por suscribiros gracias chicas, bye gracias gracias y